Sabemos cuánto gana por programa, sí, Televisión Española, por la tarde, programa La Plaza, te lo cuento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos nuevamente a este, tu canal, que no paramos, no paramos de dar información, no paramos de contaros cosas, pero antes de nada, antes de nada, me tenéis preocupado, me tenéis preocupado, porque sé que hay muchísimas personas que nos ven que no estáis suscritos al canal, y yo me pregunto, bueno, entonces, estas señoras, estos señores que no están suscritos al canal, ¿cómo se enteran de las informaciones? Me preocupa mucho, suscríbete a este canal, aquí te vas a enterar de cómo son exactamente las informaciones, aquí vas a tener exclusiva, vas a tener imágenes que en ningún otro sitio se han visto, sí, en este canal, y encima gratuitamente. Por favor, si es que más no se puede pedir, ni se puede dar. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, pestañita de suscríbete, te suscribes, le pinchas ahí, y te suscribe, después le das al like, sí, al dedito ese que está ahí, oye, pues para reconocer mi trabajo, y después en la otra esquinita está la campanita, también, ¿para qué? Pues para que la plataforma YouTube te avise, cada vez que haga un directo, cada vez que haga un vídeo, es decir, te va a informar de todo lo que pase en este canal, yo te lo recomiendo, porque es la única manera para que estés informado, y dicho esto, bueno, y os lo agradezco, eh, os lo agradezco de verdad de todo corazón, y ahora dicho esto, programa La Plaza, sí, Televisión Española, presentador Jordi González, ayer estuvo Terelu Campos, Terelu Campos, hasta donde yo sé, creo que va a ir dos o tres tardes por semana, más o menos, y claro, todo el mundo se preguntará, bueno, ¿y cuánto cobran? ¿y cuánto no cobran? Pues sabemos, por lo pronto, por lo pronto, digo por lo pronto porque nos vamos a llevar una sorpresa ya mismo, por lo pronto sabemos lo que cobra el presentador, ¿y cuánto cobra Jordi González? Por cada programa, es decir, cada programa, cada vez que va allí, ¿cuánto le dan? ¿cuánto creéis que le da? 100 euros, 200 euros, 500, 800, 1000, 1200, ¿cuánto creéis que cobra Jordi González por cada programa? Por cada programa, durante la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 5 programas a la semana, ¿cuánto cobra por cada programita? Por cada programita, las tardes de Radio Televisión Española, la 1 de Televisión Española, pues os lo voy a decir ya, no os quiero hacer sufrir más, cobra 1.600 euros, por cada programa. Claro, aquí hay una cosa, hay una cosa y es verdad que en Televisión Española es que nos vamos a enterar de todo, nos vamos a enterar hasta de cuánto cobra Terelu, por cada aparición o por cada programa o por un contrato que le habrá hecho a la cadena, no lo sé, pero nos vamos a enterar de todo porque Televisión Española, ser un ente público, hay un portal de transparencia que ahí tienen que contestar y tienen que dar, sí, información de todo. La palabra lo dice, portal de transparencia. Y eso es lo que ha pasado. Hay una pregunta de un medio a Radio Televisión Española y le pregunta, ¿cuánto cobra Jordi González? Pues Jordi González cobra 1.600 euros. Y ahora la pregunta es, ¿es mucho o es poco? Bueno, yo quiero recordar, quiero recordar que Jordi González en Telecinco, en Mediaset, creo, creo que estaba en un millón y pico de euros el contrato. Hombre, si nos ponemos a mirar el contrato que tenía en Televisión Española, es mucho más bajo esto, es muchísimo más bajo. ¿Está bien pagado 1.600 euros un presentador? Hombre, ¿en los tiempos que corren? Yo diría que sí, ¿no? ¿Qué creéis? Sí, en los tiempos que corren está bien pagado. ¿Cuánto cobra un colaborador? Por cuánto, bueno, pues mira, más o menos, que yo no digo Terelu, Terelu puede ser un caso aparte, pero más o menos los colaboradores de Televisión Española, de todos los programas, lo mismo de la mañana que de la tarde, más o menos están en una horquilla de 300 euros, a lo mejor alguno un poquillo menos, pero de 300 a 400 euros por programa. Es decir, Jordi cobraría cuatro veces más que el que más cobra, cuatro veces más. ¿Terelu cobra eso? Yo creo que no. Yo personalmente, pero esto creo, no lo sé, no lo sé, pero lo vamos a saber, y además lo vamos a saber en breve. Eso es mucho, es poco, hombre. 300 euros, un colaborador, pues hombre, si vives en Madrid, te cuesta poco ir, porque al final es salir de tu casa y que te recoja un coche, ay, perdón, la alergia, y que te recoja un coche, bueno, pues tampoco, oye, son 300 euros en nómina, que ahí hay que restarle el IRPF, bu, 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 así que no son 300 euros limpios para ti, pero bueno, hombre, 300 euros por echar un ratito en la televisión, tampoco está mal, ¿no? No sé qué pensáis, tampoco está mal, pero, claro, esto no es lo que se ha pagado o lo que se paga habitualmente en un programa de televisión. Es verdad que ahora las cadenas cada vez más están pagando eso a cada colaborador. Ante la media, a lo mejor podía ser 600 euros y ahora ha bajado. Ahora yo sé de colaboradores que están trabajando por 250 euros, 250 euros, que ya me parece ya baratito, pero no por nada, sino porque tú tienes que cobrar depende lo que produzcas y si tú produces mucho, tienes que cobrar más. Eso es lo normal. También es verdad que para otros colaboradores cobrar 250 euros o 300 euros es toda una fortuna, es toda una fortuna, porque para lo que hacen en un plato de televisión, vamos, lo haría igual mi vecina del quinto, que no tiene ni idea de televisión, o quizás lo haría mejor, quizás lo haría mejor. Por eso digo que bueno, a ver, la media no está mal, ha bajado, porque ha bajado, porque ha bajado todo, pero Jordi González, presentador, presentador del programa, bueno, Las Os de Sangre, que es una vez a la semana, y del programa La Plaza, que diariamente en televisión española por la tarde, a las 6 de la tarde, cobra 1.600 euros por programa, han firmado 70 programas, por lo pronto 70, vamos a ver, si va para más, pero mínimo, tiene 70 programas ya, asegurado, no sé qué os parece, pero dejádmelo aquí abajo, en la caja de comentarios, y atentos al canal, besitos, esta noche tenemos directo, a las 9, que paso lista, adiós, adiós. Adiós.